Hola y bienvenidos a Mundo Salud. En este video vamos a conocer algunos trucos que te ayudarán a perder esos kilitos de más. Sabemos que perder peso no es una tarea fácil y es que a veces no sabemos por dónde empezar. Si lo que quieres es adelgazar pero sin sufrir, sin hacer dietas ni un entrenamiento estricto, te proponemos que te mantengas atento a este video. Con estos pequeños cambios vas a poder perder esos kilos de más que te sobran. Pequeños cambios que te harán perder los kilos de más. Come más despacio. Tómate tu tiempo para comer y nunca lo hagas de prisa ni de pie, así harás mucho mejor la digestión. Mastica todo muy bien. Cuando masticas lento y de manera correcta, al cuerpo le da la sensación de que has comido más. Se recomienda masticar al menos 40 veces los alimentos, así que ya sabes. No bebas demasiado. Aunque parezca mentira, el exceso de líquido mientras comes puede retrasar tus digestiones. La mejor opción es que bebas o antes o después de comer. Haz algo de ejercicio. No hace falta que te mates en el gimnasio, pero ve incorporando a tu rutina algunos entrenamientos y con el tiempo puedes ir subiendo la intensidad. Prueba a correr unos 30 minutos al día. Dedícate a comer. No comas mirando la televisión o el móvil porque entonces no lo vas a disfrutar y no vas a poder saborear correctamente los alimentos. Antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Continuemos. No comas mucho. Los atracones no son buenos. Dosifica la cantidad de comida. Reposa la comida. Descansa un poco antes de volver a hacer tus cosas y sobre todo, no te eches la siesta justo después de comer porque va a ralentizar la digestión. Come de forma equilibrada. Intenta comer de todo y que tu comida tenga proteínas, vegetales y cereales, pero eso sí, cuidando las proporciones. Evita las frutas al final de las comidas. Esto es porque va a alargar tu digestión. La mejor opción es comerla al desayunar o merendar y tomar tres piezas de fruta al día. Las manzanas y las peras sí puedes comerlas al final del almuerzo o cena. Alimentos restringidos. No te vamos a decir que los saques por completo de tu dieta, pero si quieres perder peso, tienes que tener especial consideración y reducir el consumo de algunos alimentos como son la bollería, el alcohol o los ultraprocesados. Evita comer tarde. Lo que comemos a partir de ciertas horas de la tarde se deja de quemar. No es lo mismo comer algo con grasas para desayunar que para cenar. Vigila eso. ¿Qué te parecen estos pequeños trucos? Cuéntanos tus claves para mantenerte en línea. Comparte con tus amigos y familiares que quieran perder un poco de peso. Somos Mundo Salud.